¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a bailar esta noche Santiago, mi tepe Venga, por favor Venga, mi compadre, tomando la timba Vamos a bailar Que llenen las trompenas Ahí, ahí Ahí está para mi compadre Es mejor que un gran de tonquita a la bella Es el mafioso, es el mafioso Me llaman, negro yo soy, negro me llaman Por mi color a mí me ultrajan Por mi color a mí me ultrajan Por mi color a mí me ultrajan ¡Adiós, compadre! Todo el barrio que tiene su mamita Hoy y siempre toda la vida ¡Venga, con tu amor! ¡Le llore el trombón! Bendito Dios, que es lo que haces Bendito Dios, que es lo que haces Y hasta mi madre me ha abandonado Negro yo soy A mi madre por haberla recibido Negro yo soy y he de seguir Colcero de la noche Color hasta morir Hasta que Dios nos decida Vamos a hablar esta noche Ese famoso es el mochivo Y agoniza Y ver La voz Se va La voz joven de los sonidos en México